Hola chicas, bueno pues en esta ocasión les traigo estas cuatro propuestas para peinados para niñas la verdad es que es algo que está fuera fuera de lo que normalmente hago en el canal pero bueno vamos a darle un giro voy a ocupar cuatro propuestas, dos son con pasador y dos son con ligas la verdad es que son productos mexicanos, son productos que los tienes a cualquier alcance y sobre todo son súper súper accesibles y bueno esperando a que les guste les dejo los materiales que voy a estar ocupando y bueno voy a empezar con esta crema que es para peinar la verdad es que me ayuda bastante a no mojar el cabello y no le quede húmedo la verdad es que como ella tiene el cabello como quebrado, chino entonces eso me facilita bastante y bueno con el primer peinado vamos a empezar a dividir el cabello a la mitad después de esa mitad voy a seccionarlo en tres partes entonces me quedarían como seis partes soy malísima explicando pero espero lo puedan ver y lo puedan apreciar más o menos como es la idea entonces este es como dos colitas pero con ahora sí que como en speed no se podrá decir como en hilerita bueno voy a ocupar estas liguitas de AND que la verdad es que me gustan bastante son súper de colores entonces la verdad es que no le lastima el cabello no le aprietan yo nomás le doy tres vueltas y le queda flojita como flojita apretadita pero no que se le salen todos los pelitos ¿no? entonces yo lo hago así como chinito para que no se vaya despelucando el cabellito y no me cueste más otra vez tenga que volver a peinarlos entonces bueno pues lo voy a hacer en tres partes esta es mi segunda parte que voy a dividir el cabello voy a utilizar también un aceitito me voy a estar ayudando con el aceitito también este de fructis la verdad es que también este me encanta huele súper rico te aplaca muy bien los cabellitos no te deja el cabello grasoso no te deja el cabello súper pesado es súper súper livianito la verdad es que yo esto yo lo recomiendo y sobre todo más para para ella que por ejemplo tiene mucho mucho pelito entonces a lo mejor y no le queda súper este como como si le echaras spray ¿no? pero la verdad es que me ayuda como a calmar esos pelitos entonces voy a agarrar la primera colita que hice y la voy a unir con la segunda como haciendo hilerita este entonces bueno voy a poner una liguita igual les digo normalmente hago como dos liguitas de diferentes colores para que se vea como más más armonioso o un poquito menos armonioso ¿verdad? entonces bueno pues voy a seguirle con la siguiente colita de hecho ahí se me hizo como un volcancito pero ahorita les voy a decir un tip para que quitemos o contrarrestemos estos volcancitos y no queremos volver a empezar a peinarlas entonces bueno pues vamos a agarrar mi última sección e igual de igual manera ya me eché aceitito como para recoger todos sus pelitos que me quedan entonces bueno pues lo voy a amarrar con mi última liga entonces bueno este es el primer peinado espero que les guste estas propuestas que les traigo la verdad es que me encantan a mí cuando la peino porque casi ya no se deja peinar como una niña de verdad entonces bueno vean ahí me quedo como un poquito descuadrada ya viéndolo bien vean aquí les voy a dar este tip súper súper recomendable voy a agarrar estos pasadores de AND también que son súper súper accesibles voy a enterrarlo escondiendo esa parte que se me salió o que como que se... como tiene cabello muy chiquito entonces se me salen entonces vean quedó como nuevo como si no tuviéramos pelito les voy a dar otro consejo de cómo retirar las ligas y vean yo estoy ocupando este peine y la verdad es que no le cuesta nada no la jalo no le quito cabello entonces eso me encanta este tip y bueno pues vámonos con el siguiente con el siguiente peinado también me voy a volver a ocupar me voy a apoyar perdón de este aceitito voy a agarrar dos secciones y las voy a cruzar como en forma de tachecito voy a ocupar estos pasadores en tono café pero bueno se me revolvieron y son negros y café entonces lo voy a poner en forma de triángulo esta normalmente este peinado yo lo ocupo a veces cuando no tengo ligas y solamente tengo pasadores entonces lo único que yo quiero es quitarme como ya el cabello de la cara y este peinado es súper fácil, súper sencillo que te lo haces de volada y la verdad es que solamente te quita el cabello entonces nada más la peino para que si me quedó un poquito de bolitas arriba o cabellos arribita pues que lo vaya peinando para que se vayan como bajando un poquito entonces vean la verdad es que también este es súper fácil nos saca de apuro sobre todo las que tenemos cabellos cabellitos en la parte de enfrente que no nos gusta y que nos estorba a la hora de estar en la computadora vamos con el tercer peinado este es súper sencillo la verdad es que a mi hija le gusta ya el cabello suelto odia el cabello amarrado entonces si se lo amarro se lo termina soltando ya saben cosa de niñas entonces bueno pues nada más voy a agarrar una parte de la esquina bueno voy a dividir el cabello un poquito más de la mitad y bueno voy a agarrar un pedacito y lo voy a trenzar con dos pasadores haciendo como en forma de tachecito no lo van a poder apreciar muy muy bien porque como los pasadores son negros y este no sé por qué no puse cafés para que ustedes lo pudieran ver entonces bueno pues ese sí es súper sencillo realmente este yo a veces me lo hago en el trabajo y bueno vamos por el tercer el cuarto peinado que este es el último es el que más me encantó ya empecé con la parte de arriba este puse una liga como una media colita si se le puede llamar así voy a agarrar igual voy a agarrar de los costados y voy a como entretejer este el cabello para que vaya haciéndose como una colita o sea es también un peinado súper rápido que a mí me saca de apuros de que no me quiero esmerar tanto en peinarla y este súper rápido entonces vean voy agarrando de mis esquinas y la colita que va quedando la voy dejando abajo y vuelvo a agarrar otros laterales y lo pongo encima de la colita que se va haciendo la verdad es que también este me gusta digo los hice con ligas de colores para que ustedes se puedan ver porque su cabello es un poquito negro muy oscuro entonces si le pongo liga negra pues no la van a poder apreciar muy bien entonces bueno pues así me fui yendo de hecho hice como 5 nada más este como niveles si le puedo decir la base y 4 más entonces la verdad es que también me encanta este peinado yo casi les digo no soy mucho de peinados ya dejé de peinarla porque pues ya la niña ya creció entonces bueno pues ahí está como pueden ver es súper fácil súper sencillo y también les voy a dar otro tip súper 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 recomendable vean por ejemplo si tenemos un cabellito ese que se nos quedó afuera pues vamos a ocupar un pasador que también lo vamos a ocupar como gancho entonces vamos a meter la puntita y lo que vamos a hacer vamos a jalarlo para poder meter el cabellito en la liguita bueno esto es todo por el video espero les haya gustado ya saben cualquier duda o comentario me lo dejan aquí abajo bye bye